Los motores de las motos rugieron al son de los aplausos de cientos de personas que se apostaron a lo largo de la avenida García Moreno para expectar el evento de carrera de motocicletas el día sábado 10 de septiembre. Puerto López Club fue quien organizó el evento cumpliendo así los parámetros para la realización de esta carrera. Así es, hemos tomado con todo el personal que está aquí en Puerto López, con todo el medio logístico, todas las medidas de seguridad para que el evento salga sin ningún problema y todo se desarrolle con toda normalidad. Está dándose el permiso a través del COE, a través de la mesa de seguridad, pues se le ha permitido que se haga este evento, pero con la seguridad es necesaria. Aficionados y profesionales de clubes invitados de la provincia y fuera de ella se dieron cita en este certamen de pura adrenalina, imponiendo la nota de entretenimiento este fin de semana. Así, los ganadores no escondieron su alegría por haber sido los primeros en esta carrera. Y para otros, haber conocido varios lugares. Hay compañeros que vienen desde Esmeralda, desde la otra punta del Ecuador, entonces venimos viajando dos, tres días atrás, igual haciendo turismo y visitando pueblos del hermano país de aquí mismo de Ecuador, entonces cosas que en tiempo no se ve. Entonces les favorece la ayuda a ustedes también, como a nosotros también, conocer un poco más. Este circuito de motos de carrera es el inicio, quizás, de una práctica que de a poco se va cosecheando en este lugar. Más que todo, que se vea la unión de todos los pueblos y más que todo, que tomen ejemplo los alcaldes, las autoridades, que esto no es un deporte ni no nos vean a los motociclistas como delincuentes. Y a la juventud, por favor, que anden con precaución, utilicen el casco en todo momento, no tan solo cuando hayan las batidas. ¡Suscríbete al canal!